Este hombre, el cerebro del clan Barakat, quien estuvo en la triple frontera a propósito de este caso y tiene toda la información, es Nacho Otero, con quien estamos comunicados. Hola, Nacho. Lorena, ¿qué tal? Buen día. Si esto sucedió en la mañana de hoy, se trata de Assad Ahmad Barakat, que fue detenido en Foz de Iguazú por la justicia brasileña ante un pedido de la justicia paraguaya, puntualmente del juez de garantías Rubén Dalí, y por una investigación de la fiscal Irma Lano, que lo que estaba queriendo determinar es cómo había de alguna manera conseguido el pasaporte Barakat que le permitió salir del país y perderse por la triple frontera allá por el 2009. Esto es en el marco de una investigación por otro de los delitos que siempre se le imputó al clan Barakat. Es decir, ellos tienen un negocio formal que está en la galería del edificio América, ese edificio Pagé, en donde lo que hacían era dedicarse a la venta de artículos electrónicos. Pero lo que decían fuentes que se dedican a la investigación criminal en Ciudad del Este es que además de esto, y aparte hay antecedentes de causas que los involucran en estos delitos que voy a nombrar, ellos se dedicaban a raíz de ese negocio, que usaban como una especie de fachada, al tráfico de armas, al narcotráfico, al tráfico de personas también, al contrabando y además a la falsificación de documentos públicos, entre ellos, por ejemplo, DNIs, pasaportes de los distintos países que integran la triple frontera y demás. Lo cierto es que ahora ordenan su detención por esta causa de falsificación de documentos públicos, pero además acabamos de hablar con fuentes de la justicia paraguaya y no se descarta que en una nueva imputación también se lo investigue por, en Paraguay, financiamiento del terrorismo. Es decir, que se tomen los datos desde la justicia paraguaya que generó la unidad de investigación financiera de Argentina, la UIF, de manera federicia, aquí en Argentina, en donde determinaron que usaron para lavar 10 millones de dólares aproximadamente en un periodo de años muy corto en distintos casinos de Iguazú, entre donde estaban el HCI y demás casinos de la ciudad argentina de Iguazú.